Oración de la Noche Oración de la Noche ¿Qué es el examen de conciencia? Es hacer en oración un análisis de nuestra conciencia a la luz de las enseñanzas de la Iglesia y de nuestra última confesión. Preguntémonos en qué hemos fallado, por qué, qué nos motiva a pecar. El fin no es angustiarnos con las culpas, sino reconocerlas con seriedad y confianza en Dios para confesarlas, sabiendo que seremos perdonados. Es importante tener en cuenta el no omitir pecados, ya que esa omisión hace nula la confesión y por tanto la comunión en este caso es sacrílega y una falta mayor. Una guía para que podamos ver nuestras faltas es verlas con relación a los diez mandamientos, los siete pecados capitales, los dones dados por Dios para servirle, las responsabilidades que demanda nuestra vocación. Se llama pecado mortal porque es la muerte espiritual del alma, separación total de Dios, nos hace perder el estado de gracia y la vida sobrenatural. Si morimos sin arrepentirnos, lo perdemos a Él por la eternidad. Sin embargo, si volvemos nuestro corazón a Él y recibimos el sacramento de la reconciliación, nuestra amistad con Dios queda restaurada. A los católicos no nos está permitido recibir la comunión si estamos en pecado mortal. Para que un pecado sea mortal se requieren tres condiciones. Es pecado mortal lo que tiene como objeto una materia grave y que además es cometido con pleno conocimiento y deliberado consentimiento. Dicho en otras palabras, estamos en pecado mortal cuando sabemos que lo que estamos haciendo es grave, cuando lo planeamos y cuando lo hacemos. Primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿He admitido en serio alguna duda contra las verdades de la fe? ¿He llegado a negar la fe o algunas de sus verdades en mis pensamientos o delante de los demás? ¿He murmurado interna o externamente contra el Señor cuando me ha acaecido alguna desgracia? ¿He abandonado los medios que son por sí mismos absolutamente necesarios para la salvación? ¿He hablado sin reverencia de las cosas santas, de los sacramentos, de la iglesia, de sus ministros? ¿He abandonado el trato con Dios en la oración o en los sacramentos? ¿He practicado la superstición o el espiritismo? ¿Pertenezco a alguna sociedad o movimiento ideológico contrario a la religión? ¿Me he acercado indignamente a recibir algún sacramento? ¿He leído o retenido libros, revistas o periódicos que van contra la fe o la moral? ¿Los di a leer a otros? ¿He hecho con desgana las cosas que se refieren a Dios? ¿He deseado cosas más que a Dios? Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Himno Cuando la luz del sol es ya poniente, gracias, Señor, es nuestra melodía. Recibe como ofrenda amablemente nuestro dolor, trabajo y alegría. Si poco fue el amor en nuestro empeño de darle vida al día que fenece, convierta en realidad lo que fue un sueño, tu gran amor que todo lo engrandece. Tu cruz, Señor, redime nuestra suerte, de pecadora injusta, ilumina la senda de la vida y de la muerte, del hombre que en la fe lucha y camina. Jesús, Hijo del Padre, cuando avanza la noche oscura sobre nuestro día, concédenos la paz y la esperanza de esperar cada noche tu gran día. Amén. Salmo 90 Salmo 90 A la sombra del Omnipotente Os he dado potestad para pisotear serpientes y escorpiones. Al amparo del Altísimo no temo el espanto nocturno. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, al cazar mío, Dios mío, confío en ti. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta. Te cubrirá con sus plumas. Bajo sus alas te refugiarás. Su brazo es escudo y armadura. No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta mediodía. Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha. A ti no te alcanzará. Tan solo abre tus ojos y verás la paga de los malvados. Porque hiciste del Señor tu refugio, tomaste al Altísimo por defensa. No se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda. Porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Te llevarán en sus palmas, para que tu pie no tropiece en la piedra. Caminarás sobre áspides y víboras. Pisotearás leones y dragones. Se puso junto a mí. Lo libraré. Lo protegeré porque conoce mi nombre. Me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación. Lo defenderé. Lo glorificaré. Lo saciaré de largos días y le haré ver mi salvación. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Al amparo del Altísimo, no temo el espanto nocturno. Verán el rostro del Señor, y tendrán su nombre en la frente. Y no habrá más noche, y no necesitarán luz de lámpara ni de sol. Porque el Señor Dios alumbrará sobre ellos, y reinarán por los siglos de los siglos. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Te encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo, y descansemos en paz. Cántico de Simeón. Cristo, luz de las naciones, y gloria de Israel. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Dios, luz para alumbrar a las naciones, y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo, y descansemos en paz. Humildemente te pedimos, Señor, que, después de haber celebrado, en este día, los misterios de la resurrección de tu Hijo, sin temor alguno, descansemos en tu paz, y mañana nos levantemos alegres, para cantar nuevamente tus alabanzas, por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y los acompañe siempre. Madre del Redentor, Virgen fecunda, puerta del cielo siempre abierta, estrella del mar, ven a librar al pueblo que tropieza y se quiere levantar. Amén. Ante la admiración de cielo y tierra, engendraste a tu Santo Creador, y permaneces siempre Virgen. Recibe el saludo del Ángel Gabriel, y ten piedad de nosotros, pecadores. Queridos hermanos, queridos amigos, que tengan una feliz noche, una feliz semana llena de la presencia del Señor, en compañía de sus familiares, amigos, seres queridos. Dios les bendice.